jajaja nueva sesión Peso Pluma Biza ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y bueno, ahora sí que sí, bienvenidos como no a un nuevo videíto bienvenidísimos como no a una nueva Pizarras sesión en este caso vamos con la número 55 con Peso Pluma antes de nada en este vídeo abrimos paréntesis la única canción que he escuchado de Peso Pluma en toda mi vida Además de la que se pegó en TikTok, obviamente Es la de 77 con Eladio Carrión Y si os tengo que decir la verdad y ser sinceros Porque es lo que creo que esperáis de mí Oye, no me ha gustado un carajo La escuché en directo De hecho, varias personas que seguramente estén viendo esto Habrán visto esa reacción en directo Pero eso no quiere decir que no me vaya a convencer Peso Pluma como tal, ¿vale? Porque la que está en TikTok me parece que tiene ritmillo Y no es que solo haya escuchado una en TikTok Creo que se han escuchado dos o tres Que estaban, oye, bacanas Obvio, después de la sesión de hoy Va a ser, pues, mucho más conocido para mí Peso Pluma Pero quiero que todos los que los conozcáis desde antes ¿Vale? Es decir, en este momento que estéis viendo este vídeo Sí, tú Déjame tu top 5 canciones O algunas canciones Que te molen más de Peso Pluma ¿Vale? Te leo en comentarios Y hacemos el descubriendo Peso Pluma Próximamente por la plataforma morada ¿Vale? Link aquí en la descripción ¡Vámonos! Vamos al lío, tres avisos importantes y comenzamos ¿Vale? El primero es muy pero que muy importante Y es que al fin, mañana sale uno de los proyectos Que llevo trabajando muchos pero que muchos meses De hecho, pan, os lo dejo por aquí Por fin hemos creado nuestra propia tienda de ropa Sí, como lo escucháis Literalmente Hace unos meses estuve trabajando con un pana En un proyecto que era muy muy guapo Y era este Este Yo, por ejemplo, he pasado por el proceso de vestir como literalmente me dé la gana A decir, vale, voy a juntar el blanco con el negro Y decir, wow Se mezclan los colores Solo os voy a decir una cosa Vosotros, id a mirarla Si os mola, seguidla Porque mañana, aquí en mi Instagram Sí que tenemos movida de la guapa ¿Vale? O sea, yo solo os digo que estéis atentos a mi perfil mañana por la noche Porque la vamos a liar parda Segundo aviso y no menos importante Este mediodía he publicado un nuevo talentazo Que necesito también que vayáis a verlo Porque considero que tiene un talento muy muy guapo Además que creo que le mete también bastante bellaco Y nada, por aquí os dejo la miniatura No me entretengo mucho más Os dejo el link en la descripción Y en un comentario fijado como siempre Y oye, suscríbete y dale like Ese es el tercer aviso ¿Vale? Ya está No me entretengo más Vamos a ello Go, go Bueno, vamos al lío Lo hemos pillado 460 likes Y tres visualizaciones Muchos ojitos Vamos a darle play No se puede entrar más arriba, wey Me contagia como una vibra de un niño pequeño Que dice Bro, me estoy grabando una bizarra sesión Tete Yo es que creo que peso en pluma Si es verdad Que se ha pegado en plan PAM Pegadísimo Ese elemento Eso lo ha utilizado bizarra en pila de sesión ¿Cómo se ríe, hermano? ¿Usted está riendo de mí? Sigo aquí Ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir No te lo voy a negar Le hablé a otra morrita Al deducir Porque te perdí Y ya no hay más Cosas que contigo quiero hablar La base es una locura, eh O sea, lo principal que me centro es en la base Me parece espectacular Pero la voz que tiene peso en pluma O sea, su voz propia Creo que es muy pura, muy suya No hay nadie que le iguale O sea, en plan No igual en voz O sea, voz tiene todo el mundo ¿No? Pero en voz propia ¿Cómo se dice, tío? Un sonido único Exactamente Es como que su voz No se le puede comparar a otra ¿Sabes? Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa Y las plebetas son del Instagram What the fuck? ¿Qué? ¿Qué? A ver, espérate Hay una parte que han bajado Que la base se ha ido totalmente Ya nos verán pistear Pura cadena gruesa Y las plebetas son del Instagram Vale Diamantón Llevo en mi blog Pate Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me costó Lo de que Vince últimamente Siempre haga cosas con las manos Me vuelve loco, ¿eh? Vale, pistolones ahí Y ahora navegamos por el ley Y pa' cen a loa me voy también Hermano, qué dura está la base, brother Navegamos por el ley Y pa' cen a loa me voy también Y las champañitas saben bien Mexicanos que hayan grabado con Visa Está Alemán Y peso pluma Y me dejo a alguien No sé, déjamelo por comentarios Si me dejo a alguien Pero creo que no Así de principio Revisando rápido Pi, 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 pi Creo que no Creo que no No lo sé Qué rayada Venga, hombre ¿Y el gorro de dónde lo sacaste? ¿Pero qué pasa? Pero una pregunta ¿El gorro tiene las letras? O sea, las letras Así nomás Tiene las letras y gorro Hasta Argentina viejillo Una doble P Arriba los corridos Vale, o sea, estos son corridos Vale, 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 vale Es que no sé qué diferencia es lo que os digo No sé qué diferencia hay Entre los corridos y los regionales Llevo un minuto 27 de tema Y esto suena guapo O sea, no suena como pensaba que iba a sonar Cuidado La guitarra que bien suena, brother Cómo se nota que no he grabado para ir a un plugin o cualquier cosa Sino que he grabado de verdad, ¿sabes? Sigo aquí Seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te... ¡Qué guapo! No ha parado, mira Seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí no repetir Y ya será Muy tarde para cuando quieras más Eso está muy guapo Eso me mola mucho O sea, el tema para mí ahora tiene momentos Ha tenido ahora mismo como un momento así Medio de bajona Como que ha querido subir Y no se le ha subido al final al tema, ¿sabes? Y luego entra esta parte Que esta parte es go... Un momento, ¿ha aparecido un brazo de allí? Un momento, un momento, un momento Hay un brazo del Vista, tú Mirad aquí, ¿vale? En las zonas estas de aquí Aparece la mano del Vista en plan ¡Pumba! Hubiera metido otro flow Yo sé cómo son las canciones que escucho Como no escucho Peso en Pluma No sé cómo son sus temas Pero aquí a lo mejor hubiera metido Otro flow Y ya hubieras quedado el tema súper clean Un momento Un momento Un momento Porque también lo que más caracteriza a este tema Es que no va tan a fuego Como hemos visto que los últimos de Vista Rap Iban, ¿vale? Porque iban a fuego Súper ritmos electrónicos, tal Ahora viene el momento electrónico, ¿verdad? A ver, espérate Que es que el traje de Vista Yo no sé qué acaba de pasar Este hombre es un mago En todos los vídeos hace cosas Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre ¿Qué me estás contando, hermano? Me he ido en la casa Está contento, eh, mi chaval Nah, nah, nah Nah, 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 nah Lo que menos te esperaba de este tema Y lo que más te gusta Ja, 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 ja Hermano Ese sonido es suyo Ya sabéis que normalmente le suelo dar dos escuchadas a los proyectos Pero este proyecto va a ser un proyecto que mañana cuando yo inicie streaming Vale, también aviso importante Mañana directo relacionando a toda la música que sale Que mañana explota el mundo No explota de verdad Musicalmente sí Os prometo que mañana os hago streaming Y os hablo de qué me ha parecido realmente este tema Cuando lleve 15 escuchadas La primera escuchada es Muy diferente Muy fresco Muy guapo Diferente a lo que tenía aquí en mi cabeza Pero sobre todo lo más importante Es que no se ha separado De esos corridos Barra Como queráis llamarlo ya Ja, 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 ja Y no se ha ido a ese ritmo electrónico tan tal Obviamente Viz ha metido su parte ahí medio electrónica Pero él se ha centrado en lo suyo Y es un tema que sinceramente me gusta Obvio que no es lo que más me gusta No es la bizarra session que más me mola Ni está en mi top, por ejemplo Pero sí creo que tiene algo especial Que a lo mejor hace que luego sí esté en mi top ¿Sabes? Sí creo que tiene un punto diferencial respecto al resto No sé Estoy dándole vueltas en mi cabeza Yo os diré Ja, ja, ja No me entretengo mucho más Muchísimas gracias por ver Nos vemos como no en la próxima Y oye Ya sabéis que estamos ahí a puntito de los 200.000 suscriptores Vamos a reventar esa cifra, papá